Muy bien, buenas noches a todos, a todas, gracias por esperarnos, gracias por la paciencia. A ver, vamos a revisar un poquito en qué lugar estamos y hacia dónde vamos. Primero, antes que nada, quiero darle las gracias al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al Gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, a los doctores Kahn y a la doctora Roses, que son parte del equipo de epidemiólogos, cuyo aporte es invalorable para poder tomar decisiones para alguien que, como yo, es solo un abogado. Así que mil gracias y perdón por darles la espalda. Primer punto, ¿dónde estamos parados? La Argentina sigue más o menos el mismo proceso que veníamos nosotros esperando que ocurra, es decir, la cantidad de casos se ha logrado ralentizar un poco más, la cantidad de fallecimientos, lamentablemente, que siguen ocurriendo, están dentro de lo que esperábamos que pueda ocurrir, como siempre digo, a la familia de los deudos, de quienes han perdido la vida por esta infausta epidemia o pandemia. Mis condolencias, mi cariño, mi afecto, estoy con ellos en este momento. Yo diría que las cosas están ocurriendo como lo venimos pensando y planeando. En este gráfico que ustedes ven faltan los datos de última hora. En la última hora se han presentado 240 casos más, que acá no están, 77 corresponden a la provincia de Buenos Aires y 130 a la ciudad autónoma de Buenos Aires. En total hay 5.611 casos que se suman a los 5.000, que se suman no, que es el total diferente que es el que ve la pantalla hoy y debemos lamentar 8 nuevos fallecimientos. Nosotros hemos sido muy estrictos en este tiempo y cuando digo nosotros hablo de la sociedad argentina, de los hombres y mujeres que habitan nuestro país, que han escuchado nuestro pedido de cuidarse y de cuidar a los otros y que lo han hecho de un modo magnífico y que lo siguen haciendo de un modo magnífico. Y nosotros tenemos un enorme orgullo del comportamiento de nuestros ciudadanos y ciudadanas y la verdad es que vemos que por el comportamiento de todos y de todas estamos logrando los objetivos. Si uno mira... Perdón, pero tengo que manejar dos cosas hoy. Si uno mira cómo evoluciona Argentina, uno se sigue dando cuenta en relación a lo que pasa con el resto del continente que la situación de Argentina es una situación bastante controlada. No tiene sentido que repare sobre los números, pero nosotros somos la primer barra que se ve en ese cuadro. Y si se compara con la situación de otros países del continente, como Ecuador, Brasil y Chile, teniendo en cuenta siempre que estamos tomando los casos en todos los países de 67 días de pandemia, o sea, para igualar, para que nadie diga que tomamos menos casos o menos días, son 67 casos en todos los días. Uno ahí puede mostrar el éxito que hemos tenido como sociedad controlando la pandemia. Entiéndase bien que estoy hablando de éxito del control, no de éxito porque no conocemos cómo esto se va a seguir desarrollando. Hasta acá lo hemos hecho bien y gracias a Dios tenemos estos números. y eso es un logro de todos y de todas, insisto en este punto. Y no perder de vista, como suele decir el doctor Kahn, que este es un virus que nosotros salimos a buscar, no nos busca, nosotros vamos a buscarlo. Por lo tanto, cuanto más nos protejamos, mejor será para nuestra seguridad de salud. En este cuadro siguiente, podemos ver cómo es la mortalidad, la relación de muertes por la pandemia en relación a la cantidad de habitantes. Por cada millón de habitantes, Argentina tiene 6 fallecidos. Pueden ver los números del resto. Y les muestro esto para que se den cuenta que tiene sentido el esfuerzo que estamos haciendo. Que tiene mucho, pero mucho sentido. Miren, la Argentina hoy en día ha logrado aplanar la curva de casos y fallecimientos. La Argentina hoy representa el 0,3% de los casos de América. La Argentina ha logrado algo que vamos a ver en un instante, que es que ha logrado que la multiplicación, la duplicación de infección, de contagio, se haya aumentado a 25 días. Hemos logrado fortalecer el sistema de salud y con eso hemos ganado tiempo como sociedad para prepararnos. Ahora, en todos estos días he escuchado hablar a muchos con impaciencia de la necesidad de atender la economía. A todos nosotros la economía nos preocupa mucho. Nosotros sabemos el padecimiento de los que no la están pasando bien porque tienen sus negocios cerrados, porque no pueden trabajar, porque no pueden hacer todo lo que quisieran hacer en términos de desarrollo. Nosotros sabemos el problema que tenemos y el problema que la cuarentena genera a los fines del desarrollo económico. Y por eso hemos prestado mucha atención con medidas para llegar a los sectores que más lo necesitan. El ingreso familiar de emergencia, que llega a 8 millones de personas, ya hay 3 millones y medio de personas que lo han cobrado. Los créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos, que llega a 282.000 personas, ya tienen 33.000 personas que han visto acreditar esos créditos en sus tarjetas. Hay 282.000 personas a las que la AFIP ya les dio lo que hay para que ese dinero se acredite en sus tarjetas. El plan de asistencia para el trabajo y la producción, que favorece a 225.000 empresas, ya cuenta con 2.100.000 trabajadores que coloraron el salario complementario que el Estado da. Bueno, digo que todo esto lo estamos haciendo básicamente porque conocemos el problema que la economía atraviesa frente al efecto de la cuarentena. No dejamos de prestarle atención. Pero una vez más reafirmo, y reafirmamos, estoy seguro que estoy hablando en nombre de los tres, que lo que más nos preocupa es cuidar la salud de nuestra gente. Que lo que más nos interesa es preservar la vida de nuestra gente. Y digo esto porque en estos días muchos pusieron algún ejemplo de países que no hicieron la cuarentena, se mantuvieron abiertos y dicen que lograron resultados económicos ponderables. Y yo me he detenido en el caso que más escuché nombrar, que es el caso sueco. Y lo he comparado con un país que está pegado a Suecia y que hizo exactamente lo contrario. Ese país es Noruega. Noruega hizo una cuarentena estricta, Suecia no. Suecia tiene 14 veces más muertos que Noruega. Suecia tiene 3.175 muertos por COVID y Noruega 218. En números relativos, Suecia en verdad tiene el doble de habitantes de Noruega. Tiene 10 millones de habitantes Suecia y 5 millones de habitantes Noruega. En muertos por cada 100.000 habitantes Noruega tiene 4 muertos y Suecia tiene 31. En cantidad de infectados, Suecia tiene 25.000 infectados y Noruega tiene 8.000. Suecia ocupa el lugar 24 en la islita de países en cantidad de personas infectadas y Noruega 47. Cuando a mí me dicen que siga el ejemplo de Noruega, porque total Noruega, no, Suecia, el de Noruega lo sigo encantado el ejemplo. Pero cuando me piden que siga el ejemplo sueco, la verdad lo que veo es que Suecia, con 10 millones de habitantes, hoy cuenta 3.175 muertos por el virus. 10 millones de habitantes es menos de la cuarta parte de habitantes de lo que la Argentina tiene. Es decir que lo que me están proponiendo es que, de haber seguido el ejemplo de Suecia, nosotros hoy tendríamos 13.900 muertos. Digo todas estas cosas para los que son atrapados por la ansiedad de abrir la economía sin medir las consecuencias en la salud y en la vida de la gente. Y me he ido tan lejos, me he ido a Suecia y a Noruega, dos sociedades modelos en el mundo de comportamiento social, con estados muy presentes, para que veamos los efectos de prestarle atención a la cuarentena o no prestarle atención. Y que cada vez que a ustedes escuchen decir, sigan el ejemplo sueco, total Suecia no cerró nunca los comercios, las industrias y solo tiene 3.000 muertos, los 3.000 muertos de Suecia equivalen a 13.900 argentinos que pueden morirse. ¿De acuerdo? Y aquellos que dicen que el problema es que la cuarentena genera desempleo, permítanme decirles que hoy he conocido que el Departamento de Estado de los Estados Unidos reportó un aumento del desempleo del 10%, es decir, de 10 puntos en verdad, fue del 4,4 al 14,7, que estiman que en abril la pérdida de empleos acumularán 20 millones y medio de nuevos desempleados. Que en dos años, en la crisis del año 2008, Estados Unidos sufrió 2 millones de pérdidas de empleo, 2 millones de personas perdieron el empleo, y que en dos meses el coronavirus se ha llevado 20 millones y medio de empleos. Digo todo esto para que no mientan más, porque me cansan las mentiras, y porque cuando le mienten, le mienten a la gente, generan ansiedad, preocupan a la gente, y como siempre digo, yo tengo la suerte de gobernar con los gobernadores que tengo, a los que valoro mucho en su trabajo. También gobernadores opositores, y hay opositores que gobiernan, y lo hacen con la seriedad que lo hacen, y hay opositores que no gobiernan, y en Twitter solo hacen descarados, y convocan realmente con gran imprudencia al descuido de la gente. He dado todos estos datos para terminar con esta discusión. No me van a torcer el brazo. Voy a cuidar a la gente antes que nada. Y estoy tranquilo de decirlo, porque en el lugar más conflictivo que tenemos, que es la ciudad de Buenos Aires, y el área metropolitana de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, quienes están a mi lado piensan lo mismo que yo. Y estamos trabajando en el mismo sentido. Por lo tanto, demos vuelta a la página para ver cómo seguimos combatiendo la pandemia, y terminemos esta discusión en la que nos han metido, falsamente, por la cual nos quieren hacer creer que si abrimos la economía, la gente va a estar mejor. Si abrimos la economía, vamos a terminar como terminó Suecia. Estos son otros, otro logro de todos los argentinos, y de todas las argentinas. Cuando empecé la cuarentena, la duplicación de casos era de 3.3. Hoy hemos llegado, en promedio, del país a 25.1. Ustedes recordarán, lo vamos a ver en el último, la última filmina, lo voy a decir cómo me sale, para que tampoco voy a entregar así. Lo vas a ver en la última filmina. Pero hemos logrado entre todos un resultado maravilloso que hacemos con la cuarentena. Ahora bien, digo esto, y también digo que este resultado no es igual en todos lados. Si ustedes miran este cuadro, van a ver que el total del país, hoy en día, se contagia cada 25.1 días. Que el área metropolitana de Buenos Aires no logra ese objetivo. Tiene mucha explicación esto. No es ni descuido, ni falta de trabajo de los que gobiernan, ni de los intendentes, porque me consta el esfuerzo de todos y cada uno. Tiene que ver con la naturaleza demográfica de esa región. Es la región más densamente poblada y, por lo tanto, donde el contagio se facilita de mejor modo. Es, además, la región que ha recibido la mayor cantidad de viajeros que regresaron al país infectados. Eso explica que a Lamba le cueste lo que le está costando. Porque si ustedes revisan, por ejemplo, el resto de la provincia de Buenos Aires, fíjense, hay lugares de la provincia de Buenos Aires donde la duplicación de casos es infinito, porque nunca tuvieron un caso, ni cerca. Y esto que digo de la provincia de Buenos Aires, puedo decirlo de muchos lugares del interior del país. El trabajo de los gobernadores ha sido magnífico. Magnífico. Y por eso, yo tengo la alegría de decir que estamos logrando los objetivos, pero que no hemos ganado la batalla. ¿De acuerdo? Si ustedes recuerdan... Bueno, acá tenemos el total de casos confirmados. Pero no, es que ya dos cosas juntas se me complican. Tenemos el total de casos confirmados en el AMBA. Ustedes se dan cuenta que... ¿Se acuerdan? La primera vez que hablé, yo les había dicho que el 70% de los casos estaban concentrados en el área metropolitana de Buenos Aires. Hoy el 86,2% de los casos se concentran en el área metropolitana de Buenos Aires. Eso explica también la mayor dificultad. Eso lo explica. Y por eso tenemos que estar tan atentos. Y acá, yo les pido a todos, a los porteños como yo, y a los vecinos de Gran Buenos Aires, que tengan en cuenta que acá está concentrada casi todo el riesgo de la pandemia. Y por lo tanto, tenemos que extremar cuidados. Que no podemos salir a tontas y a locas porque a algún pillo se le ocurre decir que lo más importante es la economía, abrir todo en desmedro de la gente. Porque acuérdense de las palabras del doctor Kahn. Cada vez que salimos vamos a buscar el virus nosotros. No es el virus que viene a nuestras casas. Somos nosotros que vamos a buscarlo. Más circulamos, más aumenta el riesgo. Más nos conectamos con otros, más aumenta el riesgo. Por lo tanto, todo lo que podamos minimizar en ese sentido, bienvenido sea. ¿De acuerdo? Y acá vamos, ya para terminar, a ver... A ver cómo estamos en las fases de administración del aislamiento. La última vez habíamos llegado a la segmentación geográfica, en el punto 3. Ahí habíamos habilitado a que circule el 50% de la población. Y habíamos dicho que el tiempo de duplicación de casos tenía que estar entre 15 y 25 días. Y si yo no me equivoco, en ese momento teníamos 17 días de duplicación. Para pasar a la reapertura progresiva, donde ya el Estado Nacional empieza a dar excepciones provinciales, las provincias se pueden empezar a mover con más libertad. Y las restricciones son solo localizadas, muy focalizadas. Hace falta que el tiempo de duplicación de casos sea superior a los 25 días. Eso se ha logrado en toda la Argentina, menos en el AMBA. En conclusión, el decreto que estamos dictando ahora, lo que va a disponer, es que toda la Argentina, salvo la zona metropolitana de Buenos Aires, el área metropolitana de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, todo lo demás pasa a la FAS 4, mientras que el AMBA sigue en la faceta 3. ¿De acuerdo? Esto no es ni un avance ni un retroceso, es trabajar con seriedad. El objetivo no se ha podido lograr, insisto, son ingentes los esfuerzos que todos hacemos, pero allí la densidad demográfica es muy grande y todo se hace más complejo. En Ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana de Buenos Aires, siguen las cosas como están hoy. Eso quiere decir que para habilitar comercios o industrias, hay que pedirle autorización al Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Ejecutivo Nacional analizará si se dan las condiciones sanitarias adecuadas para que la actividad vuelva a funcionar. Sigue estando prohibido el transporte interjurisdiccional, salvo para que aquellas personas que trabajan hacen los trabajos esenciales, las tareas esenciales para que la economía se siga desenvolviendo. En el interior del país, la disposición de habilitar industrias o comercios está en manos de gobernadores e intendentes según corresponda. Lo que nosotros estamos haciendo es dictando con este decreto, anexando una serie de protocolos que permitirían habilitar a un número muy importante de empresas para que empiecen a trabajar en distintas actividades. Los protocolos son protocolos de actividad. Y lo único que tendrán que verificar los gobernadores a la hora de habilitar es que esos protocolos sean cumplidos. Y después fiscalizar que no dejen de cumplirse. Para las grandes empresas, como siempre hemos dicho, nosotros queremos que no se utilice el transporte público. Por lo tanto, las empresas o las industrias que quieran reabrirse deberán ocuparse del traslado de sus trabajadores hasta el lugar de trabajo. ¿De acuerdo? No podrán movilizarse por transporte público. Nosotros estamos concentrando el tema en el AMBA porque hay lugares donde habitan más de 500.000 habitantes, que era la regla que habíamos tenido la última vez para hacer la discriminación, pero que ya han logrado superar los 25 días y por lo tanto pueden moverse libremente. Ayer hablé con el intendente de Mar del Plata, por ejemplo, que me cuenta, vos hablaste también, me contó que habías hablado, y me dijo que están 35 días de duplicación Mar del Plata. Entonces, hay muchas, Rosario ha trabajado muy bien y ha podido superar en gran parte el problema, Ciudad de Córdoba también. Digo todo esto y también digo que nosotros vamos a ser muy rigurosos y muy meticulosos en ver cómo evoluciona esto. Y si en algún momento los resultados invierten, retrocederemos y volveremos las cosas para atrás. Por eso es muy importante la conducta ciudadana, la responsabilidad de cada uno de nosotros y de cada uno de nosotros, porque si así no lo entienden, el riesgo se multiplica. Este es un extraño caso, donde si uno toma distancia respecto del otro, si uno se cuida con un barrijo, si uno mantiene permanentemente higienizadas sus manos, si uno no lleva las manos a la cara, las posibilidades de contagio son muy bajas. Haciendo tan solo esas cosas. Ahora también les digo, esas cosas son muy difíciles de cumplir si el lugar en donde estamos se vuelve populoso, si nos subimos a un vagón de tren lleno de gente, o a un micro lleno de gente. ¿De acuerdo? Como siempre hago, antes de tomar esta decisión, consulté a los epidemiólogos que hoy me acompañan dos de ellos, a los que les estoy eternamente agradecido en nombre de todos, porque nos han guiado bien. Nos han guiado bien. Y por lo tanto, nuestra gratitud eterna al saber y al compromiso de ellos. Yo le voy a dar ahora la palabra a Horacio, después va a hablar a Axel, y después, si hay alguna pregunta, con todo gusto la contestamos. Bueno, gracias, señor Presidente. Quiero ratificar un más que valoro mucho el trabajo en conjunto que estamos llevando desde el primer día, tanto con el Gobierno Nacional, con el Gobierno de la provincia, con los municipios del Conurbano. La verdad que estamos trabajando en equipo, y creo que eso es una de las razones del buen resultado que estamos mostrando todos, con la comparación que hacía el Presidente con los otros países. Lo primero que quiero ratificar es que nuestro objetivo es la salud y la vida de la gente, sin ninguna duda, en total concordancia con lo que hacía el Presidente. Y en línea con eso, ratificar que la cuarentena sigue en la Ciudad de Buenos Aires. Mirando un poco para atrás, la evolución de los casos, las últimas dos semanas y media ha sido relativamente pareja, por ahí si tomamos los últimos dos días ha subido un poquito. Esto muestra que el aumento de movilización en la ciudad que pasó hace un mes, estábamos entre el 8 y 10% de un día normal. Hoy estamos entre el 25 y 30. O sea, se triplicó la movilidad en la Ciudad de Buenos Aires, que es algo que todos perciben, eso produce que se han dado nuevas excepciones. Y a pesar de que se haya triplicado, el nivel de casos, que obviamente en comparación con el resto del país, por las condiciones particulares del área metropolitana, que decía el Presidente, de la densidad sobre todo, es mayor, en la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de que se triplicó la movilidad en la ciudad, la cantidad de casos se ha mantenido relativamente estable, excepto en algunos sectores que nosotros ya identificamos como de mayor riesgo de contagio, que son las zonas más vulnerables de la ciudad, y los geriátricos, donde ya hace tres semanas, dos semanas, el Ministro de Salud de la Ciudad ya anunció cuál es el plan específico que estamos siguiendo para esas zonas que ya sabíamos que eran las más vulnerables. Por eso, como dije, seguimos en cuarentena. Si nosotros vemos la experiencia de la mayoría de las grandes ciudades del mundo, en algún momento la cantidad de casos aumenta. Aquellos que lo han hecho bien logran que ese aumento sea más suave, pero aumentan, y ese riesgo lo tenemos. Como siempre dicen los epidemiólogos, es una enfermedad muy, muy contagiosa. Por eso, todo el esfuerzo que venimos haciendo no lo vamos a tirar por la borda, y el esfuerzo, yo lo valoro, agradezco muchísimo a los vecinos y vecinas de la ciudad, porque estos resultados que mostrará el Presidente son producto del esfuerzo de todos. Se ha cumplido muy bien en términos generales la cuarentena. Es muy raro, casi imposible encontrar a alguien en la ciudad que no use barbijo. En todos los lugares que están abiertos porque son locales esenciales, se cumple la distancia de las colas, guarda la gente, uno o dos metros. La verdad que el comportamiento ha sido muy bueno y el resultado está a la vista. Ahora, en esta nueva etapa de la cuarentena, nosotros les vamos a proponer al Poder Ejecutivo, que es quien tiene que dar la autorización final, sumar algunas actividades. Dada la confianza que nos da el comportamiento de la gente que decía, bueno, vamos a sumar algunas actividades. Ahora, las pautas de distanciamiento, el cuidado sanitario, sigue siendo exactamente el mismo. O sea, el cuidado de la cuarentena sigue siendo el mismo. Sumamos algunas actividades que vamos a proponer. Actividades comerciales, obviamente en forma muy gradual. Vamos a elevar el lunes al Gobierno Nacional cuál es la propuesta de gradualidad de las actividades comerciales y siguiendo muy estrictos criterios sanitarios. Por ejemplo, que se abran a partir de las 11 de la mañana para que no se superponga con la hora pico del transporte público. Y siempre estamos hablando de comercio de proximidad. Comercio de proximidad es el que uno llega caminando a la vuelta de su casa. Nadie se va a tomar ni un auto ni un transporte público para ir del otro lado de la ciudad a comprar nada. En el caso del transporte público, se viene cumpliendo. Veía junto a los datos antes de venir. En el subte viaja no más del 4 o 5% de los pasajeros habituales. Todos sentados. En colectivo un poco más, pero también se está cumpliendo. Por eso es muy importante seguir siendo muy estrictos, como decía el Presidente, en el transporte público. Mañana, a las 8 de la mañana, vamos a una conferencia de prensa específica donde vamos a detallar mucho más todo esto. Pero el criterio va a ser siempre gradual. Y vamos a evaluar dos cosas para ir llevando esa gradualidad. Una, por supuesto, el nivel de contagios, que es lo más importante. Como mostrar el Presidente, se da en la tasa de duplicación, de los días de duplicación. Y el otro es el cumplimiento de la gente de las pautas que planteamos. Si no se cumple, volvemos para atrás. Sin ningún problema. No vamos a arriesgar. Y eso lo vamos a ir viendo semana tras semana. Lo otro que vamos a incorporar, es una gran preocupación que tenemos todos, que es el tema de los niños. Los niños son los únicos que no han podido salir. Porque los mayores pueden salir a comprar los alimentos, las farmacias. Los niños no. Y en base a la recomendación, también de muchísimos pediatras y expertos, vamos a incorporar que los fines de semana, también, con un criterio por documento, segmentando, todo eso lo explicamos en detalle mañana, van a poder salir con sus padres a dar una vuelta. Y digo específicamente a dar una vuelta. No juntarse con otros para jugar. Por supuesto, las plazas van a seguir estando cerradas. Insisto, todo esto lo vamos a detallar mañana. Bueno, con el mismo criterio, por supuesto, no se pueden subir al transporte público. Para esto, estamos haciendo un trabajo que ya empezó este fin de semana a todo vapor, que es adecuar muchas zonas de la ciudad para que, con la apertura de algunos comercios, se pueda seguir cumpliendo el distanciamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que ya tenemos identificadas 100 calles de la ciudad donde vamos a ampliar el lugar para la circulación peatonal y para las colas. En algunos casos, cortando algunos carriles de la calle, en otros, cortando la calle entera, para darle prioridad a que se pueda cumplir el distanciamiento. Mañana mismo le vamos a dar el mapa de eso exactamente, en una primera etapa son 100. Y, por supuesto, vamos a seguir insistiendo hasta el cansancio con el tema del cuidado de los adultos mayores. Cada día que vemos las estadísticas de los nuevos fallecidos, se verifica que arriba del 70% son mayores de 70, todos los días, si lo estamos viendo. Por eso insistimos que no salgan, ya está bien desarrollado todo el sistema de apoyo, a través de voluntarios, para todo aquel que necesite algún trámite, comprarles algo. Muchísimos ya están usando ese servicio. Así que, los adultos mayores, que no salgan. Y enfatizar que el control más importante es el de la responsabilidad de cada uno. O sea, no hay estado que alcance si la gente no cumple. Estamos muy agradecidos de cómo viene cumpliendo. Por eso es que podemos sumar algunas otras actividades, siempre en el marco de la cuarentena y el distanciamiento. Pero, insisto, vamos a evaluar el cumplimiento de la gente, semana tras semana. Si la gente cumple, seguiremos. Si no cumple, frenaremos la gradualidad y, eventualmente, volvemos para atrás. Tenemos que seguir cuidándonos. La salud es la prioridad. Y, una vez más, para mí es muy importante que trabajemos en equipo, como estamos haciendo el primer día. Gracias. Muchas gracias. Horacio, Axel. Bueno, en primer lugar, para agregar que nosotros también estamos, pero terriblemente orgullosos del inmenso esfuerzo que se realizó en todo el país y en la provincia de Buenos Aires por los y las bonaerenses. Entonces, la verdad que eso es lo que más fuertemente ha contribuido a que no haya una catástrofe sanitaria como sí hay en otros países. En segundo lugar, muchísimo orgullo por tener un presidente que tempranamente eligió el camino de la prevención y de la protección de todos nosotros. Contravoces que, como ahora, argumentaban otros factores que finalmente han llevado también a desastres. Así que, creo que un aprendizaje de esta cuarentena y un aprendizaje de esta pandemia es que la mejor vacuna es, por un lado, obviamente, las medidas de distanciamiento, lo que conocemos, pero es la solidaridad, el Estado presente y lo que estamos logrando en casi todos los casos de una unidad muy fuerte de la dirigencia política. Son muy pocas las excepciones, siguen con acusaciones, con cuestiones, pero no hay que perder el tiempo ni hay que distraerse porque estamos dedicados, los que tenemos responsabilidad de gestión inmensa, a cuidar a la gente, a cuidar a quienes nos votaron y nos dieron esta responsabilidad. No podemos perder el tiempo. Por eso, quiero decir que, para que sepan que este esfuerzo no fue en vano, no solo por los datos que mostró el Presidente y por las comparaciones que se pueden hacer a nivel internacional, sino también porque en la Provincia de Buenos Aires nos dedicamos a ampliar de una manera inédita la capacidad sanitaria, la capacidad de atención. No voy a dar muchísimas estadísticas porque muchas de esas ya las hemos puesto, pero quería decir que al día de hoy pasamos de tener 422 camas de terapia intensiva en hospitales provinciales, 422 a 976, más que duplicamos. Eso es un esfuerzo financiero, 125 obras de ampliación y eso sin contar los hospitales que está haciendo Nación en la Provincia de Buenos Aires. Camas municipales también, es decir, lo que necesitábamos al principio de la pandemia no lo teníamos. Hoy, ante un desborde como ocurrió en otros países, no aguanta ni el país más desarrollado. Pero la Provincia de Buenos Aires que estaba muy atrás se ha puesto en muchísimas mejores condiciones y eso nos llena de orgullo porque fue un trabajo de muchísimos trabajadores y trabajadoras esenciales de la construcción, de la salud, de la seguridad, obviamente de la educación incluso que dan de comer hoy a 1.722.000 chicos por día en la Provincia de Buenos Aires sin ningún sellito del Gobernador. Lo pueden ver porque son millones de personas que han recibido esta ayuda del Estado. Y por ahí creo que la enseñanza que deja esta cuestión y la decisión que toma el Presidente es que no podemos confiarnos. No podemos confiarnos. El éxito no nos puede llevar a distraernos ni a confiarnos. La enfermedad está obviamente contenida, pero no está controlada. Tenemos contagio, es más lento. La enfermedad no está controlada como no está controlada en ningún lado del planeta prácticamente. Así que hoy nos toca, pese a todas esas voces, las ansiedades, los climas que quieren generar, nos toca ser responsables y nos toca seguir en casa. Sigue la cuarentena en la Provincia de Buenos Aires. Nos toca seguir en casa. Nos toca seguir cuidándonos y a nosotros, con las responsabilidades que tenemos, ser cuidadosos. Por eso quiero decir que la Provincia de Buenos Aires tiene realidades muy distintas. Es cierto, es el territorio más grande del país como provincia, es la provincia por lejos, más poblada. Incluso el AMBA, la Ciudad de Buenos Aires son 3 millones aproximadamente de habitantes. Solo el conurbano 7 millones y la Provincia de Buenos Aires 17 millones. Así que es un distrito muy diverso, muy complejo, muy extenso, que además concentra el 54% del PBI industrial del país. 54% de la industria está en la Provincia de Buenos Aires y particularmente el conurbano, fuente de riqueza de nuestro país. Pero también está el 60% de las personas por abajo de la línea de pobreza. El 60%. Está el 55% de los desempleados. O sea que tiene una realidad así de compleja. Muchísima riqueza, pero también situaciones de vulnerabilidad social muy graves. Por eso también, en esta complejidad, en la Provincia de Buenos Aires, donde tenemos 135 municipios, como dijo Alberto, la situación es muy diversa. Muchos de esos municipios prácticamente tomando un caso, cero casos, 60 municipios. Donde no ha llegado todavía el coronavirus. En esos municipios ya empezamos a avanzar con estas medidas. ¿Qué hemos hecho? Porque lo ha permitido la última decisión del Presidente. Que en estas zonas de baja peligrosidad, de baja circulación y de baja densidad poblacional, ante esta situación, se han autorizado ya actividades comerciales, se han autorizado actividades productivas, se han autorizado, pero se ha mantenido un estricto control de la circulación. No se puede entrar a esos distritos sin que tomen la fiebre, sin que nuestros intendentes, la fuerza de seguridad de la provincia tomen todos los recaudos para que no penetre la enfermedad donde no está. O para que no prolifere. Es decir que en la provincia de Buenos Aires tenemos datos realmente muy prometedores y de un resultado muy fuerte, pero obviamente distinta es la situación en el conurbano. Distinta es en la zona que no podemos tomar de manera desarticulada y descoordinada resoluciones, en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, porque es un continuo demográfico. Entonces no se podrían hacer, por eso es importantísima esta coordinación. Ahí lo que quiero decir es que nuestra mirada está vinculada a la producción en la provincia de Buenos Aires. Más que, diría más que al esparcimiento o al consumo, porque está tan focalizada en la producción, en la industria, en lo fabril, en la producción en general. Porque ahí se concentra buena parte de la producción del país y porque si se empieza a consumir y no produce la provincia de Buenos Aires, va a haber problemas de desabastecimiento, va a haber problemas de aumento de precio porque no hay producto y no lo podemos permitir tampoco. Entonces tiene que ir todo acompasadamente. Por eso ya tenemos un avance muy grande en el terreno de solicitar al Gobierno Nacional la autorización para la producción en empresas y en ramas de producción. Ahí quiero decir que toda autorización que se dé va a tener estas dos características que decía Alberto. Protocolos aprobados, primero solicitados por los intendentes, después aprobados por el Gobierno Provincial y luego elevados para la aprobación del Gobierno Nacional. En el interior tenemos muchísimas actividades, en el conurbano tomamos estos recaudos. Y por otro lado el transporte para la industria tiene que ser provisto por la propia empresa, transporte propio para trabajar en la industria. Protocolos, transporte propio, autorizaciones para la producción industrial. Eso ya está encaminado desde la etapa anterior y vamos a seguir trabajándolo. ¿Cuál es el riesgo más grande que tenemos en el AMBA? La circulación y el movimiento del virus y la concentración de la ciudadanía tanto en lugares públicos, esto ya está prácticamente impedido y ha tenido un resultado fuertísimo, como en el transporte público. Por eso es importante lo que dijo Alberto, lo que consensuamos con la Ciudad de Buenos Aires. No pueden viajar en transporte público los que no son trabajadores esenciales. Eso hace que toda autorización tiene que ver con lo local. Y ahí quiero decir lo que estamos haciendo con respecto al comercio a partir de ahora. El comercio va a ser de cercanía, barrial, con trabajadores de cercanía y con clientes de cercanía. Y va a ser a pedido de cada uno de los intendentes, porque aún en el conurbano, aún en el Gran Buenos Aires, las situaciones son distintas. No es lo mismo el sur que el norte, que el oeste. Entonces, en consenso con los intendentes, van a elevarnos los pedidos para autorizaciones o por zonas o por rubros y con criterios que pueden tener que ver con lo que decía recién el jefe de gobierno de la ciudad, que puede ser o por días o por número de documentos. Iremos viendo las reglas en cada uno de los lugares. Como vamos a ir abriendo el comercio de manera gradual, de manera cuidadosa, siempre con la posibilidad, porque un error se paga en vidas, que cuando aparezca algún foco, vayamos para atrás. Esto requiere una coordinación inmensa. Y en cuanto, es decir, cada intendente va a hacer la solicitud, lo va a evaluar la provincia, lo va a elevar a la Nación y lo vamos a comunicar. Ahora, esto va a ir ocurriendo, ya con la industria hemos avanzado, tendremos noticias probablemente el mismo lunes, pero con el comercio, dependiendo de cada zona también. Y siempre pensando en la cercanía, siempre pensando en el barrio. Trabajar en el barrio, consumir en el barrio, porque eso nos permite que la enfermedad no se desplace desde las zonas más afectadas a las menos afectadas y desde aquellos que están mejor, traer la enfermedad de zonas de mayor riesgo. En cuanto a la cuestión de los chicos y las chicas, de los niños y las niñas, en la provincia de Buenos Aires también vamos a proceder por localidad, por municipio. Y vamos a inclinarnos más porque puedan acompañar a los padres y a las madres a hacer algún tipo de compra. Es decir, que puedan salir, pero no los padres y madres acompañando a los niños, sino los niños acompañando a los padres y madres, siempre con un estricto protocolo cuando esto implica entrar a un comercio. Así que estaremos con novedades en los próximos días. Voy a terminar con esto que me parece que no nos lo pueden poner en cuestión, ni podemos dudar. Tenemos en la República Argentina, en la provincia de Buenos Aires, un enorme éxito en términos de administración de una enfermedad tan complicada. Un enorme éxito. Cuidémoslo, no lo pongamos en riesgo, no seamos imprudentes, no seamos ansiosos, no operen con los lobbies, no traten de empujar. La verdad es que lo único que tenemos que hacer como gobierno de la provincia de Buenos Aires es cuidar a los y las bonaerenses. Nos empujen como nos empujen, no digan lo que nos digan. Tenemos que hacerlo porque después, si no cuando lleguen las catástrofes, nadie de los que hoy está hablando probablemente se quiera hacer cargo. Y esto está mostrándose en todo el planeta como una verdadera calamidad. Por eso, en la provincia de Buenos Aires vamos a seguir cuidando a la gente. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, gracias Axel, gracias Horacio. Gracias doctores, que les sigo dando la espalda, perdón. Bueno, no voy a caer dos veces en el mismo error, la cuarentena se extiende hasta el 24 de mayo, porque la vez pasada me olvidé con decirlo eso. Hasta el 24 de mayo vamos a seguir con el procedimiento actual. Y hay algo que les quiero contar y que en los próximos días Santiago Cafiero les explicará más en detalle, que es que a medida que nosotros vayamos autorizando actividades y las actividades que los gobernadores vayan autorizando, todo el que vuelva a trabajar tiene la obligación de bajar una aplicación del gobierno nacional que se llama Cuidar. En esa aplicación uno se somete a un autocontrol y eso nos permite hacer un seguimiento de la persona en lo que es su calidad sanitaria. ¿Cómo funciona esa aplicación? Se lo va a contar Santiago mañana o pasado tal vez. No soy un millenial, esto no es lo mío. Bueno, ¿tenemos preguntas? Sí, Presidente, ¿cómo le va? Buenas noches, bueno, para los tres gobernadores, jefe de gobierno también. Más allá de las excepciones que se van a conocer mañana y teniendo en cuenta lo que usted ha explicado y sobre todo con los recursos que ha inyectado el Estado fuertemente para asistir a aquellos que están pasando una mala situación, saber si se prevé algún tipo de ayuda a aquellas excepciones que conoceremos mañana que no podrán todavía retomar la actividad normal con recursos que entendemos son finitos y si para hacerse de los mismos podrá prosperar en los próximos días cuestiones vinculadas por ejemplo al impuesto excepcional a la riqueza en el Congreso. Gracias. Todo eso es posible. Yo quiero aclarar que todos los aportes que hicimos, porque además la provincia también hizo mucho y también la ciudad hizo mucho en aportes. Yo conté lo que hace el Gobierno Nacional, pero ellos podrían contar también lo que han hecho en sus provincias, que es mucho. Y en todos los casos hemos ayudado a todos, porque en verdad los que recibieron la ayuda son los que están en cuarentena, esto es básicamente. Así que nosotros seguiremos trabajando, todo el mundo tiene que saber que nadie va a quedar descuidado y todo el mundo tiene que saber que todos, Horacio, Axel y yo, todos queremos que la actividad se normalice tan pronto sea posible sin poner en riesgo a la gente, todos lo queremos. Nosotros nos encantaría que todo funcione, pero como ya dije a la última vez, prefiero una fábrica vacía porque sus empleados están en cuarentena y no porque están enfermos o muertos. Buenas noches, Cristian Balbo para A24. Hola, Cristian. ¿Qué tal? Muy bien. Quería preguntarles qué valor le dan la posibilidad de que se testee la población. Sabemos que en los vuelos sanitarios que llegaron de Shanghái arribaron 170 mil test rápidos que se han aplicado, por ejemplo, en Retiro, en Constitución, en ONCE, para los tres la pregunta, en el ámbito nacional, en la ciudad y en provincia, si va a caber esta posibilidad, sobre todo sabiendo dónde está el foco de infección, que está en el ámbito de la ciudad y el conurbano. Y después también Horacio Rodríguez Larreta habló de la posibilidad de que los padres salgan con sus hijos a una vuelta a la manzana. ¿En provincia de Buenos Aires está contemplado también esta posibilidad? Empiezo por los testeos, si quieren. Miren, nosotros hoy, ayer y hoy, el Gobierno Nacional estuvo haciendo testeos en los barrios, en el barrio Mujica, en los barrios donde se han manifestado esta mayor cantidad de casos de la ciudad de Buenos Aires, y los hemos hecho en cantidad significativa, como para ver exactamente cómo estábamos, y la verdad los resultados son preocupantes. Cuando me contaba Diego que en la 1.11.14 era el 60.40, o sea, el 60% da que está infectado. Entonces, en esos barrios donde la aglomeración de gente es muy, la densidad demográfica es muy alta, nosotros estamos prestando particular interés. Estamos distribuyendo los test rápidos. Yo tengo mucha esperanza de que esta semana podamos anunciar dos logros de la ciencia argentina. Que son test rápidos hechos por científicos argentinos que están a la espera de la aprobación del ANMAT para poderse fabricar y poderse hacer. Y eso sería muy útil porque uno de los problemas que tenemos con los test rápidos es conseguir de buena calidad y que lleguen. Y acá los podríamos producir nosotros. Esto, hoy cuando me lo contó el Ministro Salvareza, me llenó de alegría porque una vez más, yo que reivindico tanto a nuestros científicos, una vez más me llenó de alegría saber que tenemos científicos que trabajaron con universidades del Gran Buenos Aires y con el Malbran, científicos que trabajaron con universidades del Gran Buenos Aires y con el Instituto Milstein, desarrollaron dos sistemas de testeo rápido y que está esperando que el ANMAT lo apruebe para ponerse a producir rápidamente. Eso va a ser muy importante en esta etapa que se inicia. Y lo vamos a seguir haciendo. Insisto que en los barrios donde se manifestaron esta suba de casos, ya Carla Viciotti me contaba hoy cómo lo hicieron, cómo lo trabajaron y los resultados hoy los comentábamos con Diego y con Horacio. Preguntaban si... Perdón, para aclarar, el caso de los testeos se está haciendo en coordinación y un ejemplo más del trabajo en equipo con el Gobierno Nacional. Así que en ese sentido estamos trabajando bien, trabajamos esta semana, como decía el Presidente, en los barrios más vulnerables. Respecto a la salida de los chicos, se me hace una pregunta para la provincia. En la provincia se está previendo que puedan acompañar a los padres alguna salida para ir a un comercio y no, por lo menos de momento, que haya días especiales para salida de los niños. Es totalmente distinta la realidad en la provincia de lo que es en la ciudad, así que previsiblemente las medidas de cuidado son distintas. Nosotros apostamos a seguir, a no confiarnos, a no confiarnos. Y así lo hablamos con los intendentes y ayer en una reunión, creo que fue el día de ayer, con especialistas de la provincia de Buenos Aires, con muchísimo trabajo en barrios populares de la provincia de Buenos Aires, que se ha conocido el caso de Padre Mujica, se ha conocido Bajo Flores. En la provincia de Buenos Aires tenemos 1.800 asentamientos y barrios populares, que es una magnitud muchísimo más grande y hemos visto la velocidad que tiene el contagio en determinadas condiciones habitacionales y demográficas. Por eso es que tenemos que tomar medidas de muchísimo cuidado. Sí, buenas noches, señor Presidente. ¿Quién me habla? Sí lo veo. ¿Acá? Sí. ¿Qué tal? Ya alcanzo. Acá estamos. Bueno, buenas noches para todos también. Facundo Medina, Crónica Televisión. La consulta es, ustedes hablaron de los números, los diferentes números, tanto en la región como en el mundo. ¿Qué hizo diferente Argentina para tener estos resultados, estos números de hoy? Gracias. Mire, la verdad es que yo creo que lo mejor que le pasó a la Argentina es tener a Ginés de ministro, porque él rápidamente entendió el problema que teníamos. Inicialmente a todos nos confundió una información de la Organización Mundial de la Salud que decía que el virus moría frente al calor. Y entonces lo que Ginés me decía, preparémonos en el invierno. Bueno, pero de repente el virus se empezó a desarrollar en Argentina en una semana donde el promedio de la temperatura era de 31 grados. Y ahí descubrimos que algo no estaba bien. Y la verdad lo que yo siempre voy a agradecer es la rapidez con la que Ginés me impulsó a la cuarentena. Y me explicó el porqué. Y después la rapidez con la que me trajo a los infectólogos. Y haber tenido todos, no yo solo, todos, la inteligencia de consultar a los que saben en un tema tan delicado. Y no dejarnos llevar ni por lo que nos parece, ni por lo que presumimos, sino por lo que la ciencia indica. Y creo que el éxito es que los argentinos entendieron el problema, entendieron el riesgo y cumplieron su parte. Porque yo insisto, acá no le soltamos la puerta a la gente para que no salga de su casa. La gente eligió cuidarse quedándose en su casa. Por eso es que los tres, cada vez que nos toca hablar, le decimos gracias a nuestro pueblo. Yo creo que es eso lo que nos hizo distintos. Y como yo siempre digo, tantas veces que los argentinos buscamos epopeyas, miren, esta es una epopeya del pueblo argentino. Que no debemos perder de ningún modo el esfuerzo que estamos haciendo como pueblo. Lo han dicho los dos gobernadores. No olvidar el esfuerzo y no perder el esfuerzo hecho. Y entender que esto, que nos hace diferentes, es lo que hicimos nosotros como argentinos. No un gobierno o un presidente. Nosotros como argentinos, no perder esa conciencia de eso. Tenemos que estar orgullosos de nosotros, muy orgullosos de nosotros. Y no dejarnos confundir. Eso es lo único que les pido, que no nos confundan. Sí, acá. Buenas tardes, buenas noches, presidente. Daniel, ¿cómo estás? Gobernador, ¿qué tal? Buenas noches. Más allá de que seguramente habrá sectores que hacen lobby, como dijo el gobernador, o que empujan para salir de la cuarentena, usted dijo que la ayuda tiene que llegar a todos los argentinos. Sin embargo, hay muchísimos de esos argentinos que no están recibiendo esa ayuda y no hay medidas para ellos. Y muchos de los anuncios que se hicieron todavía no se ejecutaron. Por ejemplo, trabajadores de la salud que dicen que no cobraron los bonos y sabemos que en el tema de los geriátricos, como pasó ayer, el hecho de ir de un lugar a otro, introducen el virus. Entonces, para esos sectores, le quería preguntar si va a haber ayuda, porque está lleno de argentinos que seguramente están mirando, que dicen yo no entré en ninguno de esos anuncios. Miren. Gracias. No, gracias, Mariel. Nosotros queremos llevar la ayuda allí donde la ayuda es necesaria. Y por lo tanto, hemos hecho algo que nunca se hizo en la Argentina, que es el IFE. El IFE, que es el ingreso familiar de emergencia, está destinado a la gente que básicamente no está registrada en ningún lado. Y es muy difícil detectar a esa gente. Ha sido muy complejo, muy difícil. Y estamos llegando. Y antenoche hablé a la una de la mañana con Fernanda Raberta, que se ha hecho cargo del ANSES, y como sé que hay una parte del IFE que no cobró la primera parte del IFE, me estaba hablando de ver cómo podíamos agilizar las cosas, de ver si podíamos pagar las dos cosas los dos meses juntos, aquellos que no cobraron la primera parte del IFE. Nosotros estamos trabajando para que todos tengan el apoyo que el Estado necesita. No es fácil, no es fácil. Hay que entender también que la Argentina tiene un 40% de su economía que se mueve en la informalidad, y que es muy difícil detectar a esa gente, porque estar en la informalidad, en estos casos se hace mucho más difícil llegar a ellos, porque uno no los registra. Entonces, estamos haciendo un enorme esfuerzo, todos. Yo a los trabajadores de la salud solo tengo gratitud por lo que han hecho, y por lo que hacen diariamente. Enfermeros, enfermeras, médicos, médicas, solo gratitud. Y obviamente que el bono que prometimos lo vamos a cumplir. Yo he escuchado decir que en algunos casos no está llegando, me ocuparé de que lleguen, porque ellos han sido y son centrales en este momento. La verdad es que tenía que agradecerle a muchos, tenía que agradecerle a los docentes, el mucho esfuerzo que están haciendo, a los trabajadores del transporte, a los trabajadores de recolección de residuos, que ellos son infinitos, a los miembros, hombres y mujeres de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas. La verdad es que la gratitud, a todos los que trabajaron en las tareas esenciales, o sea, nosotros por ahí no nos percatamos, pero la industria farmacológica y la industria alimenticia siguió funcionando sin registrar casos de coronavirus. Y eso habla muy bien de esos sectores, porque han cuidado a sus trabajadores. Entonces, tendría que pasar mucho tiempo dándole las gracias a muchísimos argentinos. Y lo que sí, a Mariel la reconozco por la voz porque tiene un barbijo que no le deja ver la cara, pero espero que seas vos, Mariel. Pero lo que digo es, lo que todos tienen que estar seguros es que el Estado va a estar para socorrerlos si los necesitan, porque ese es el compromiso que tenemos como Estado. Y que esto, yo vuelvo a insistir, no lo hace solo el Estado Nacional, lo hacen todas las provincias también. Y por eso yo, el otro día cuando hablé con los gobernadores, les dije que yo estaba muy feliz el tiempo que me había tocado gobernar la Argentina porque tenía 24 magníficos gobernadores. Así que nadie tiene que temer. Puede ser que las cosas se demoren, a veces por las cosas que yo te digo, Mariel, porque no es fácil identificar a la gente que ha vivido tanto tiempo de algún modo fuera del sistema. Presidente, buenas noches. María Nonega de Radio 10. Le quería preguntar recién, el gobernador de la provincia hablaba de la situación de la salud en la provincia. Quería saber cómo está preparado el sistema de salud a nivel nacional. Y por otra parte, si respecto a la educación tiene pensado algún cambio en el sistema educativo ante el comienzo de clases cuando sea necesario. Gracias. Nosotros por ahora el comienzo de clases no lo estamos vislumbrando. Las previsiones se van a mantener. Las previsiones que tienen que ver con espectáculos, con las clases, con la licencia de la que gozan los mayores de 60 años. La invitación que bien hizo Horacio a que por favor los adultos mayores se cuiden y se queden en sus casas. Eso es muy importante. Nosotros las clases hoy en día no vamos a seguir manejándolas remotamente como se están dando las clases hoy en día. Estuve hablando días atrás con el Ministro para ver cómo podemos afrontar cuando esto empiece a aliviar la situación de los que estudian y de los que enseñan. Pero por ahora el tema no es prioridad. La otra pregunta era... No, el sistema de salud... Miren, lo bueno de la pandemia es que nos ha hecho trabajar mucho a todos en el tema de la salud y hoy tenemos un sistema de salud mucho más preparado que el que recibimos. Mucho más preparado. En todos los distritos. El trabajo que ha hecho la provincia de Buenos Aires es enorme. La ciudad de Buenos Aires desde siempre tiene un sistema sanitario mejor armado, mejor llevado y el Gobierno Nacional se tuvo que hacer cargo rápidamente la verdad de mucho que no estaba hecho y que había que hacer. Y lo hemos hecho. El Ministro de Obras Públicas ha trabajado enormemente para construir nueve hospitales. Son 12 hospitales modulares que se han construido en el Gran Buenos Aires y en provincias como Santa Fe, Chaco. En fin, yo creo que hoy tenemos un sistema de salud absolutamente preparado para recibir el eventual pico que ya no sabemos muy bien si va a ocurrir y si ocurre cuándo, pero estamos preparados para que todos merezcan y reciban la mejor atención de salud que puedan recibir. Buenas noches, Presidente. Acá Guido Carelli del diario Clarito. Hola, Guido. Buenas noches. ¿Cómo estás? Retomando la pregunta recién del colega sobre las clases, esta semana el Ministro de Educación, Nicolás Trota, dijo que las clases presenciales no iban a regresar hasta que hubiera una vacuna. ¿Usted sería igual de taxativo o hay otro tipo de posibilidades? Bueno, está claro que la vacuna es la solución a todo. Lo que no sabemos es cuándo va a ocurrir la vacuna. Y la vacuna puede estar en un año más. Y bueno, no sé. Yo lo que sí quiero que todos sepan que uno de los epidemiólogos ayer lo dijo y me parece que es muy importante que todos entendamos. Todos los que eventualmente vuelvan a trabajar tienen que saber una cosa, que el mundo es distinto. Este mundo ya no es igual al mundo de cuando empezó esta cuarentena. Es otro mundo. Es un mundo donde nos acecha un virus imperceptible a la vista humana y que puede causarnos un daño enorme. Y que además nos genera una capacidad de contagio tan enorme que nosotros podemos convertirnos en transmisores del daño aún sin tener síntomas y sin desearlo, obviamente. Entonces, todos los que salgan a la calle tienen que saber que el mundo es distinto y que nos exige otros cuidados. Si decimos esto, date cuenta de lo que pienso de volver a las clases. Volver a dar clases va a ser algo muy distinto a lo que nosotros conocimos. Y debemos prepararlo muy, muy bien porque son nuestros chicos. son nuestros chicos, son el futuro. Tenemos que cuidarlos mucho. Tampoco vamos a precipitarnos. Yo creo que Nico, cuando habla de la vacuna, claro, ese sería el escenario ideal. Con vacuna el riesgo se terminó. Pero es que no sabemos cuándo va a estar la vacuna. Algunos dicen que por ahí estén unos meses, algunos dicen que para fin de año y otros me dicen que por los protocolos hasta mediados del año que viene difícilmente la tengamos. Entonces, no lo sé. No lo sé. Lo que digo es que por el momento los chicos que sigan mandándome dibujitos por Twitter. Es la única solución que tengo. Presidente, otro que quería preguntarle, contestó rápido, no tuve oportunidad de preguntarle, era que por estos días va a vencer el tiempo del decreto que prohibía despidos. Si esto se va a volver a prorrogar. Y hablando de los cuidados personales, quería preguntarle, puesto que es un tema de salud pública también, cuál es, o una cuestión de Estado, mejor dicho, si usted se ha sometido a testeos y qué protocolo sigue para saber cuál es su estado de salud. Yo estoy espléndido. Pero más allá de todo esto. Pero yo sigo los protocolos de todos. O sea, lo veo a Horacio y pegamos un codazo. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos solución. Y lo veo a Axel y tiramos el codo. Y yo lamento no poder abrazar. Y hoy Ceci Todesca cumplió años y no la pudimos abrazar. Y pudimos cantarle el feliz cumpleaños a la distancia, pero no pudimos expresarle todo nuestro cariño. Tengo el mismo cuidado que todos deben tener. Y todo el que ingresa a la quinta, quiero aclararlo, todos se someten a un control de temperatura, de cuidados, están todos con barbijo, nosotros estamos evitando el barbijo para poder hablar frente a ustedes, pero nos cuidamos muchísimo. Gracias por preocuparte, pero estoy muy bien. Con respecto a los... ¿También se metió a ningún testeo? ¿Va a prorrogar? Es precisamente para sostener esta suerte de hibernación que sufre la economía. Así que nosotros estamos ayudando a las empresas para que las empresas no despidan. Así que vamos a seguir pidiéndole lo mismo a los empresarios. Que además quiero aclarar, tuve una reunión días atrás con la CGT y con los empresarios, una magnífica reunión con el grupo de los seis y la CGT. Y yo creo que hay un nivel de entendimiento muy claro también de los empresarios de lo que está pasando. Gabriel Suet, de La Nación. Consultarle por un lado, usted presidente habló de que no le van a torcer el brazo. Lo mismo el gobernador dijo que hay lobbies que quieren empujarlos a terminar con la cuarentena. Concretamente quería preguntarles a quiénes se están refiriendo. También en línea con lo que preguntaba Guido, dentro de poco tiempo, el mes que viene, se vence el congelamiento de tarifas. Si hay alguna decisión sobre ese punto, y si puede, aunque no es el motivo de esta convocatoria, si nos puede dar alguna novedad sobre la renegociación de la deuda. La novedad que tengo sobre la renegociación de la deuda es que mañana voy a desayunar con Guzmán. Y ahí vamos a hablar un poco de esto. La otra pregunta es, Gaby, todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. La verdad es que no tiene mucho sentido hablar lo obvio. Nos escuchamos en televisión, nos vemos aparecer, hablan por las radios, explican el por qué debemos abrir la cuarentena para que la economía empiece a moverse. nos dicen que estamos matando gente por la cuarentena, que se van a morir más por la cuarentena que por el virus. No me hagas explicarle a la gente lo que la gente ve y escucha. Todos lo saben. ¿Vos querés aclararle algo? No, exactamente lo mismo. Yo lo dijo muy elegantemente el presidente cuando dijo que algunos tenemos la... No pierdas la elegancia. No, pero cuando dijo que tenemos algunas responsabilidades, yo quiero decir que hemos preparado el sistema sanitario como no pasaba hace décadas probablemente, pero que si uno mira lo que son los brotes cuando se vuelven descontrolados, no aguanta el sistema sanitario más desarrollado del mundo. Imagínense la provincia de Buenos Aires. Entonces no es solo el tiempo que ganamos para poder expandir la capacidad de atención, sino también la regulación que se logró en la cantidad de infectados. Es el doble éxito. Ganamos tiempo para poder trabajar y al mismo tiempo no aumentó exponencialmente como pasa en otros países y te desbordó la capacidad sanitaria. El que no lo quiere ver es porque no quiere reconocer el esfuerzo. Hoy veía también una encuesta de la provincia de Buenos Aires. El 83% en el Gran Buenos Aires tendría miedo, se sentiría nervioso de volver a sus actividades habituales. Y hace bien porque lo único que a nosotros nos puede impedir que los contagios sean masivos es mantener la medida de seguridad personal y la medida de distanciamiento social. cosa que en un tren en hora pico es imposible. Por eso van a viajar los esenciales. Cosa que en lugares de encuentro amplio de gente van a hacer que sea imposible. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar las decisiones que hay que tomar y que el resto escriba en Twitter. Y supongo que vamos a seguir trabajando las tarifas pero la verdad no estamos en condiciones de aumentar nada en una economía como la argentina hoy en día. Bueno, una pregunta más. Última pregunta. ¿Quién la tiene? Allá. Hola, señor presidente. Patrick Lesbico en la agencia Bloomberg. Quisiera preguntarle, el gobierno entre abril y junio va a inyectar 1,7 billones de pesos en la economía para aliviar el impacto económico de la pandemia. Pero sin tener acceso al crédito, ¿de dónde se puede conseguir tanto dinero y cómo se puede evitar una gran suba de la inflación? Yo la verdad es que tanto he discutido que me plantean el tema económico en el medio de esta discusión porque la realidad es que hemos hecho un enorme esfuerzo con el ministro Guzmán para poder manejar esta situación que no es muy distinta a la que vive todo el mundo. Yo les pido porque usted me hace esta pregunta en Argentina cuando leo yo que en Europa la deuda de la eurozona creció más de 20 puntos y países como Italia o Grecia tienen una deuda que ha superado más del 100% del PBI propio. Entonces la verdad dejemos yo sé que usted viene de un medio especialista en la economía y ese es su interés pero hoy prefiero no hablar de eso y tengo otras preocupaciones. bueno gracias perdón gracias gracias a todos a todas quiero quiero bueno hagamos una espere 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 hagamos dos preguntas más hagamos dos preguntas más espere un momento porque no puedo hay un montón de manos querés preguntar quién pregunta está trabajando mañana seguramente lo va a decir mañana lo aclaramos en la reunión específica de la ciudad al gobernador le pidió preguntarle ¿cuándo va a ser una reunión con los municipios para definir cómo van a ser esas tareas en la que no les habló si también hay mucha gente que está esperando si el lunes hay o novedades o eso se postarga para mucho más adelante preguntarle al jefe de gobierno de la ciudad si puede explicar por qué se duplicó en tres días la cantidad de casos en la ciudad de Buenos Aires en la ciudad de Buenos Aires como expliqué yo hay algunos casos particulares como el caso de las zonas más vulnerables y el caso de los geriátricos donde hubo un caso en particular el día de ayer que eso es lo que explica el aumento de los últimos dos días está bien claro en los números eso con respecto a cómo se va a ir dando a conocer y cómo se va a elaborar lo que va a ser el nuevo esquema y los nuevos protocolos nosotros ya estos días estuvimos hablando con los intendentes sobre todo del conurbano habíamos tenido reunión aquí con el presidente y sus ministros sabíamos que iba a haber que decidir estas cosas y ya desde el día de mañana vamos a empezar a recibir solicitudes y a procesarlas al igual que lo que dijo Horacio vamos a ir dando a conocer gradualmente a medida que la nación autorice obviamente la ciudad de Buenos Aires es un único distrito a los fines de estas decisiones la provincia de Buenos Aires 24 26 podríamos decir donde vamos a tener que ir dando a conocer cada uno de los casos vamos a hacerlo rápidamente siempre con los grandes criterios que hemos planteado aquí y como pasó todo este tiempo que tal vez de manera más subterránea pero se autorizaron muchísimas actividades en la provincia ya lo veníamos haciendo pero con tal cuidado que no hemos tenido un cambio sustancial en la cantidad de contagios queremos seguir así la verdad que queremos seguir así bueno para terminar yo les agradezco a todo su tiempo gracias a los gobernadores yo agradeciéndole a Axel y a Horacio quiero hacerles llegar mi gratitud a todos los gobernadores de la Argentina que trabajan maravillosamente bien codo a codo con nosotros gracias a los que nos asesoran doctor Kahn doctora Roses y a todos los demás y le pido a los argentinos y a las argentinas que sigamos teniendo confianza en nosotros que estamos haciendo las cosas bien y que vamos a tener el orgullo de haber pasado un muy mal momento teniendo que soportar el menor dolor posible gracias a todos y a todas gracias